Bueno, no ha corrido ninguno, no tiene punto ninguno, espera, vale, gracias. El vidrio es el vidrio. Bueno, ya estamos aquí sin pausa, apenas un minuto que acabamos las terminas y vamos con los hélices. Por ahí tenemos dos, el Izeusi, la par y Bravo, este que está de frente, Ivor Ruiz que está al final, que no tiene puntos, el vitoriano del que en forma, ahí está Miguel Sánchez, ahí está Guarente, ahí está Muretia. Este grandón, ahí que está ahí, que no se hizo hace dos años, se escapó de salida y en las últimas vueltas le ventiló Corca y está aquí. Ahí está Galeago, ahí está Torres, también Ávar, Paniagua y compañía. Una pila de su 23. Carmendia también. José Hernández, Aitor Hernández. Ramón. Ahí tiene Asu. Mira, el crío este que siempre le llamo yo, no me acuerdo cómo se llama. Carmendia, ¿cómo se llama él? Carmendia, Aitor. Ahí está. Sí, vámonos. Un minuto. Venga, un minuto. Que estos corren más. Sí. Aquí no os puedo decir ni el currículum de los corredores porque no me ha dado tiempo, va muy encima una carrera de la otra. Así que vamos directamente a lo esencial, a la carrera. Como decía el año pasado, hace dos años, hay munichas, se fue de salida, estuvo hasta las dos últimas vueltas que le pudo correr el Corca y Zavirre. Tengo una carrera preciosa, muy bonita. Y hoy veremos, ahí está, salida, salida, ahí está. A ver, ya para abajo. Espera, espera, no corres, no corres, no corres, que no me da la pierna. ¿Llueve? No, me voy a tapar las orejas, que se me estaban quedando frías. Mira si llueve. Sí, ahora sí. ¿Sí? Yo creo que no. Siempre llueve al sur de California. ¿Sabes tú eso? Sí. La canción. Aquella famosa de los 70 o de Guasa, ¿eh? Siempre llueve. A ver, pues cierra el paraguas, que aquí no ahora. Está metiendo esa niebla baja que nos puede parar el agua. Vamos a la banqueta que la banqueta... Quita, cierra el paraguas, que no llueve ahora. Hola, 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 que está liando ya, chaval. A ver, ven, ven, ven. ¿Quién es coincidente? No, no, no. A ver quién aparece por ahí. Aquí, bueno, aparece quién aparece, una carranzana. Es lo que nos apareció ahora mismo por aquí. ¿Seguirá lloviendo? ¿O no? Ya. Igual aguantamos la carrera, espera un poco. ¿Más valdría? Parece que templó, ¿no? ¿Ha templado algo? Calentamos nosotros. No, no, no. Que te quedes ya congelado así de toda la mañana. No, ha templado. Ha templado. Sí, ha templado. A ver ese moniche, a ver si nos viene por ahí encabezando el grupo, como hace dos años. A ver... Tiene súper estudiado el circuito. ¿El terreno? Pues sí, Munincha viene de cabeza de carrera. Ahí, detenéis. Así es. Juli, Ney y Blanco. Ahora, en la primera vuelta, en la segunda será Chocolate, como todos. Ahí se va. Y viene ese, ese, no sé si está ahí de segunda posición. Parece Ramón, Guaresti. No sé quién es. Puede ser Ramón. No lo sé. Ahí va Gary Bravo por el medio. Guaresti sigue en tercera posición. Miguel cuarto, Aitor... Bueno, Aitor cuarto, ahora sí, Miguel cuarto, quinto, Aitor, sexto, Gary Bravo. Ahí está. Ahí está el Munincha. Ahí está el corredor, aquí local. Bueno, ya va a guiño, pero bueno, locales. El Alavés, Ari Ramón, segunda posición. Otro Alavés. Guaresti, tercera posición. Cuarta para Aitor Hernández, quinta para Gary Bravo. Sexta para el mañico Jesús Torres. Sexta, ahí va, Ivonne Ruiz, el Ken Pharma Elite Uzi. Séptimo, Miguel Sánchez, con problemas, va a cambiar de bici. Este, octavo. Ivonne Ruiz, el otro chilés también. ¡Viva, Robert! 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 Joseba Fernández. ¡Viva, Robert! ¡Viva, Robert! ¡Viva, Robert! Como no se ha dado tiempo a presentar la carrera, ahí hay dos franceses, los hermanos Quillet. Uno se llama Correntin y el otro, no recuerdo, no puedo parar a leerlo ahora, pero luego os lo digo, el nombre del otro hermano. El nivel, no sabemos, son de primer o segundo año. Uno es el de primer año, el otro de segundo. A ver, para. Para que se ensaya el patín enteado. Vamos a ver. A ver si aguanta el Muricha. Todas las vueltas. Vamos a ver si se recupera ahí Miguel Sánchez, de esa avería que ya entró nada más en bosses. Es la ventaja que tiene, está en el bosque, que suele ser peligroso, o sea, fácil de averiar. A ver, hombre. Ahí tenemos, cabeza de carrera. Municha. Yo Municha. Abierto más hueco. Anda, qué bien. Ahí va. A ver, ahí viene el segundo. Aris Ramón. Sus 23 a la vez. Otro a la vez. Eh, joder. Me da rayo ahora. Me ha comportado. Aitana Hernández. Garí, bravo. Jesús Torres, el mañico a continuación. Miguel Sánchez. Yvonne Ruiz, también el ITUZI del Ken Farma. A ver, ¿cómo se llama? Ahora se pone en segunda posición, que se me ha olvidado el nombre ahora mismo, del otro a la vez de Leiser. Me he rayado, que me he rayado y me he rayado, me he rayado a la misma. Juarez, joder. Aquí está. ¡Vamos, vamos! Municha. Ahí va, con ganas. Ahí viene el primer, su 23. Guaresti. Aris Ramón a continuación. Aitor Hernández. Venga, ahora gira un poco. Ahí va Aris. Ahí está. Municha. En esa campa ya está Municha, está Guaresti y está. Aris Ramón, el 10 de azul y amarillo. Venga, la escalera. Ahí va John Municha. A continuación, ahí viene Alavés o Aresti, de Leiser. Tercero, Aris Ramón, otro a la vez. Cuarto, el corredor de Hermua, Aitor Hernández. Cuarto, el castreño Miguel Sánchez. Sexto, Gary Bravo, que me parece que es de Lazcano, Guipúzcoa. Me parece. Ivón Ruiz, otro élite UCI, del Ken Farma, Vitoriano. El mañeco Jesús Torres. Aitor Garmenda, de Bussánsolo. De Bussánsolo, de Bussánsolo. Ah, no. No, este es uno de los hermanos Chile, francés. Os diré el nombre, no sé si es Correntín. 23, voy a ver, voy a ver. Aurelín. Aurelio. Este es Aitor Garmendia. Este es Ibai. Ahí está Joseba León. Jonathan Bilbao. Este es el otro hermano de Chile. Otro francés. Pan y agua. Hay que pasar. Ya, ya. Jonathan la Arrasava, la Menábar. Serna. Vamos, vamos. Señor, buenas tardes. Entra aquí, entra aquí. Aquí por atrás Iván López. Ahí pasa Benazazemi. Celeibar. La parte de aquí arriba. Joseba Fernández. Sigur Urain. Alexander Gutiérrez de Berri. Gracias. Gracias. Vamos a ver cómo va la municia. Nada. No, 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 no. No, no, no. A ver si cuentas las vueltas, eh. Oye, eres algo masoca, eh, porque te gusta que te va, eh, oye. No. Oye, pues entonces deja, vamos a descartar un poco. Por Dios, viene bien. Vamos a parar de la otra carrera. Ahí viene, a ver, viene Municha. Sí. Ahí viene Municha, sigue encabezando la carrera. Ahí viene el lavadiño. Ya no es Guaresti, me parece que viene por atrás. Vamos a ver. Se van confundiendo con el chocolate de la carrera. Puede ser Guaresti, puede o no ser. Guaresti es de colores laser. Sí, yo creo que es Guaresti. Creo que sí. Aitor Hernández viene a continuación. Veremos, eh. Bueno, aquí, cuando se aproximen, lo comprobaremos. Ahí está, Municha. Y mérate que si no, no nos paga la cena esta noche el padre. Joder, coche, así que esos dedos. Muévelos con su altura. Ahí, ahí. Que nos va una cena ahí. Dios. Ahí pasa Municha. Sí, el Guaresti de laser. La misma mafia que la anterior, o sea que es de lo mismo. Les digo lo del laser. Segunda posición. Ahí viene Aitor Hernández. Tercera posición. Guaresti es primer su 23. Cuarta para Miguel Sánchez. Segundo su 23. Ahí va Castreño. Quinto para Riri Ramón. Otro a la vez. Tu 23. Va, Gary, venga, va, va, va. Gary se ha enganchado ahí. Se le ha enganchado el sillín. Vamos, vamos, vamos. Se le ha enganchado el sillín y ha perdido tres puestos ahí. Ha pasado Ivón Ruiz, ese del Ken Farma, que va detrás de Gary Bravo, los dos élite UCI que están ahora en carrera. A continuación, ese último es Jesús Torres, el Mañico. Este es un francés. Son dos hermanos, los hermanos Quiles. Uno de ellos, este me parece que es Corentín. Aitor Carméndia, a continuación, vamos a ver si es Corentín. No es Aurelín. Corentín será el otro que vendrá ahora. Este no es Aurelín, Corentín. Este es Joseba Fernández. Joseba, no. Ahí está el de Zaraut. No sé quién era, que no, antes no sabía yo quién era. 145. Iker Senar. Ahí arriba. Jonathan Bilbao. No he visto nada. Ibai Arco, compañía agua. Ese de ese Ormazábal, a ver. Ven, que cae, ven. ¿Qué cae? Armazábal. Larrazábal. Amenábal. Este es el otro hermano de los Quiles. Este es el... Iván, vamos, que no llegamos. Iván, Iván López, Serna. Espera, que cambio la mano. Espera. No, no, que bajo por aquí, venga. No, no, no. Y vamos. No, por la otra mano, está ahí. Cuento por aquí. Vale. A ver, que esté... Es que se coge mejor ahí abajo, hay más vueltas. Ahí es donde hay que cogerlo. A ver, mis anjos. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ahí pasa, aquí, con una de... Gracias. Ya está en esta campaña y tenemos aquí a Municha ya. Ahí está Municha, sigue más o menos a la misma distancia con Guaresti, que sigue en segunda posición. Entró ahora en la campa Gary Bravo, por abajo, ahí está Guaresti, segundo clasificando. ¡Venga, Aris! Y aquí Municha, que sigue en primera posición. ¡Venga, venga, venga! Ahí entra en la otra campaña. Guaresti, subiendo la escalera, John Municha. Aquí, izquierda, Guaresti, hay que marcha allí. Ahí está Guaresti. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Espera, a ver, me caigo. Aquí, 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 para, para. Espera, que le cojo subiendo. Ya se ha puesto en tercera posición Miguel Sánchez, que ha pasado Vitor Hernández. Ahí va Miguel. Y ahí va Vitor. Ahí va a subir la escalera, Miguel. Tercera, cuarta para Vitor. Quinta para Ivón Ruiz, el vitoriano. Sexta para Gary Bravo, Conchi. Ahí está Iván Ruiz, el Iteuzi del Kefarma, Gary Bravo, el Iteuzi del Euskadi. Y a continuación, Jesús Torres, el Mañico, Aris... ¡Venga, venga, venga! ¿Era su? No. Ari Ramón, ¿era? Ahí subiendo a la escalera, Iván Ruiz, con Gary Bravo, los dos profesionales. Ahí va Jesús Torres, ahí va Ari Ramón. Los guantes. Habrá que cogerlos, joder. Cogerlos por ahí, póselos por ahí para luego. Aitor Garmendia, con Quiles francés. Este de atrás, francés, es Aurelín Quilet. Y Joseba León, a continuación. ¡Ay, queme! Es la segunda vuelta, ¿no? Sí. A ver si es queme. Nos darán siete. No, ¿verdad? Hace dos años dieron seis, ahora... Ay, a ver. Yo igual darán siete, no sé. Eh... Erasun. Y aquí a la derecha. Jonathan Bilbao, con Paniagua, con Ibai Arco. Ormazábal, el de la izquierda, es su 23 y este de aquí. Se me olvidó el nombre otra vez. Iker Senar. Venga, ahí va Menábar. Oye, si tuviera unos centímetros más, lo cogía mejor, ¿eh? Oye, la arrasaba, ¿para qué? Como de altura. Ah, pero no la vi. No, pero digo por mí, por la altura mía. Erna. No sé si lo más. Aquí el otro hermano de los hermanos Quiles. No, ya me han guao. Vamos. Espera, espera. Eh, eh. El brazo. Que si no me caigo, que esto ya... Esto ya está mucho... Y como tengo que ir echándolos, y no puedo mirar mucho para donde piso... Para este. Para, para un poco. En la segunda vuelta... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! A ver, para. Espera un poco, espera. Que si descansa un poco. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Este es el verde, favorite. ¡Venga, venga, venga! Aquí el de abajo del Eibar el Verrazategui. Y viene el agua otra vez. Venga, vámonos para allá. ¡Venga, vamos! Venga, viene el agua. Este es el Verrazategui del Eibar. Le va a Rena. Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Dame ahí! Ahí baja Munichat ya en primera posición. ¡Moogelo! Ahí baja el lavadiño... como un tiro ahí está, Monitia ahí viene el agua viene el agua ¿qué ha dicho el viejo hoy? ¿eh? ahora se ha saltado el sujado ahora se ha saltado yo, el miñuto erdi guaresti, por la parte de arriba ha pinchado ¿se ha pinchado guaresti? dice que guaresti lo ha pinchado bueno, aquí está lo bueno que sales de esta zona mala y entras en voces ahí está, guaresti perderá unos segundos pero bueno ya está encima se enganchó venga, venga, venga no, no ahí viene Aitor Hernández con Miguel Sánchez a continuación aquí va el agujero no pides el agujero aquí no pides el agujero a ver a ver ponte pa' acá que si no, no veo no, 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 no ya, ya aquí viene Gary Bravo y el otro profesional Ivón Ruiz a continuación es el Gary Bravo aquí está Ivón Ruiz el vitoriano a continuación del Ken Farma madre, ¿cómo lo llevan? muy bien buen estilo 22 años de cualquier manera llevan la bici me cago en la mano ahí está Jesús Torres el mañico con el agujero no pides el agujero Aitor Garmendia con Arice Ramón a continuación vamos avanzando un poco para arriba quita, quita que no lo veo Aitor Garmendia Arice Ramón eso es guapo es bonito ese es el francés Quilet Aurelín Quilet aquí es donde hay que cogerlo tiene otro hermano ya lo he dicho por ahí aquí viene yo salgo a León vamos a ver que este es un artista en estos en estos lares entra con prudencia los años no pasan en balde tiene un problemilla pero que de momento aguanta Arice Erasun ahí viene el corredor hiposbuano de Leulen a continuación ese grupo carabezado por Ormazaba a continuación con pan y agua con Ibai Arco y con Jonathan Bilbao y nos vamos hacia allá que tenemos los corredores aquí está por la derecha ya pasó Municha y ahí viene Guareschi Guareschi viene en segunda posición en el bosque de Subiva llegaremos justo para para abajo no podemos ir hay que quedarse en esta pues no nos da tiempo ya es Iván López cuidado escena ahí entra ahí entra ahí entra para allá bien para la campa de allá ahí está Municha en la campa arriba de todo como viene de patear de correr la Beovia la San Sebastián Beovia pues viene que patea que no veas tú reza porque gane que no cenamos esta noche si no oye siempre hemos cenado ahí va Municha ahí va déjame cogerle espera 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 otro chaparrón que nos viene Guareschi subete aquí arriba mira Guareschi a la derecha por abajo viene Miguel Sánchez que ha dejado Aitor Hernández ya ahí está Miguel ha dejado Aitor y por atrás un mundo viene Aitor viene ya Gary Bravo y Iván Ruiz ahí está Guareschi Miguel que le tiene ahí a tiro de piedra ahí va Castreño y Aitor en la escalera y a completar la tercera vuelta Guareschi Miguel Sánchez tercera Aitor Hernández la vamos a echarnos aquí cuarta posición para Gary Bravo quinta para Iván Ruiz del Ken Farma el otro corredor del Euskadi ahí tenemos los dos élite UCI de la carrera hoy Jesús Torre el mañico viene por detrás coja los hasta arriba ahora que lo puedas ir bien sigue 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 ahí antes que llegue el chaparrón que viene el chaparrón y le tenemos encima algún problema tiene por ahí Iván Ruiz ahí baja Jesús Torre Ari Ramón con el francés Aurelín Quilet y con Aitor Garmendia a continuación ese es Ari Ramón el de verde por delante el siguiente es Aurelín Quilet y ese otro es Aitor Garmendia Joseba León y por acá nos queda mucho hay que ir para otro lado Fuente vamos espera no 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 espera 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 ¿qué haces tú? ¿eh? cuidado cuidado que me quedo atrás menos mal que las botas son altas si no vamos a bajarle este de este vamos a bajarle de arriba ¿no hay ninguno aquí ahora? claro cuando estemos ahí giramos ahí viene Ibai Arco con Jonathan Bilbao con Ormazábal sub-23 por atrás este de Lampo Ormazábal con Paniagua 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 con este por el ter de Paniagua de Eri Cerasun de Leulengui Puzcuano Amenábar de Ollarzun y por atrás Sigur Urein que se paró no sé qué le pasa Iván López que le pasa a continuación y vamos que viene París Municha venga espera que me agarro me voy para acá vale la pela la pela y la comida y la cena la cena que nos quedamos lincena que nos castiga el padre ah pues el cigón no era cigón no no es que cigón es cenar vamos aquí vamos a sacar aquí voy a cuidar con la cámara ya aquí 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 aparecerá por ahí por algún lado Dios lo quiera ahí baja John Municha y más granito mañana acordamos de esa carrera internacional de Abadiño ahí estaremos en esa torre que nos ha puesto ahí el padre de John y encima con techo que es lo más importante ahí esperemos que nos rompa la cadena hoy que es frecuente o alguna cosa rara cursa los dedos también yo creo que el padre se tiene que quedar en las carreras en casa que es el que el gafe yo creo algo el pobre encima yo creo que no viene el padre y anda mucho más está claro ya me cuentas ah mira está aquí la está aquí la tía que viene si viene el padre pierde pierde siempre que es el gafe que se ría lo digo yo me estará escuchando para que aquí está la tía y lo corraborra ahí viene Guaresti que le tiene Miguel a nada Guaresti en segunda posición Miguel Sánchez del Castreño y Aitor que se le aproxima hay los tres en un pañuelo aquí puede haber carrera vamos para el segundo puesto ahora vamos a la cuarta vuelta yo creo estamos perdidos ahí están los tres juntos y a Miguel por delante Guaresti y Aitor caída de Aitor nada para arriba para arriba es complicada habéis visto la cantidad de gente que ha caído desde las carreras de cabezas hasta los delitos han caído muchos ahí es complicado eso cuidado bueno Miguel Sánchez que se va por delante me deja de poner por la puerta de allá para pararte el agua claro me tengo que poner yo por aquí para pararte el agua venga arriba agárrate y vamos hacia allá agárrate y vamos hacia allá venga no no es que no no se puede no se puede sacar Gary Bravo a continuación venía Iván Ruiz Iván Ruiz el vitoriano del Ken Pharma él y te UCI a continuación es que hay un agujero se ha hecho ya un agujero ahí ahí viene Jesús Torres Aitor Garmendia y con Aitor Garmendia nos vamos aquí el francés Aurélín Quilet Ari Ramón y nos vamos a la otra parte ahí 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 no creo que tengo agua por todo sin teoría menos mal que queda por aquí no les perdonarán alguna vuelta hombre por nosotros por ellos por nosotros ya no podemos y por ellos hombre que ya han demostrado todo ya han demostrado lo que tenían que demostrar llevamos cuatro horas de retransmisión en directo de psicocross y hay quien de más y nos quedan cuatro horas mañana también estoy acumulando con lo de hoy hoy vale por doble joder mañana gracias a Municha a ver salvaremos a ver aquí abajo Municha abajo de todo ahí viene Municha por abajo de todo ¿qué ves? ponte por delante no me pongo porque tengo que parar el agua por aquí ahí sube Municha entra ahora Miguel Sánchez en la campa sigue aquí un poco porque está un poco bajo Miguel ahí va Municha abajo de todo ves a Miguel ahí en la curva abajo de todo segunda posición primer sub-23 Garmendia continúa en tercera posición y Héctor Hernández en cuarta sigue igual ahí está Municha ahí está Municha Miguel me moco eh ya pero es que no tengo que ir por esta parte bueno vamos pregúntale cuántos quedan ahora sí estará como preguntarle nada hombre alguien de lado ahí viene Miguel el castreño yo creo que ahora hacen la cuarta vuelta ahí está Miguel segunda posición segunda posición está calando ya la mía locada ahí está Miguel ahí está Guarese ahí está Héctor Hernández vamos a ver no levanten mucho que esto es la que no se moje por nada del mundo por Dios que no te regalo otra y ahí está no quieres ver que ahí sí, sí, sí que aquí lo que quieres el agua el agua no, nada nada ya ya muy por detrás viene quinta posición Pagare y Bravo Ivón Ruiz ahí los dos corredores profesionales aquí en la esquina aquí en la esquina aquí en la naranja aquí ¿qué es eso? ahí no, ahí están mirando para abajo me ha calado la chaqueta esta que no me ha calado nunca joder la primera es que se me cala está con la puta ¿sí? sí ahí va Gary Bravo bueno, es Gary Coy pero yo abreviando que bastante tengo ya con tantos nombres y tan complicados para mí lo dejamos en Gary ahí va y ahí va Ivón Ruiz ahí el corredor de ese equipo de moda ahora ahí está Ivón Ruiz a continuación con Armendia con el francés Aurelín Quilet este es el cero que de aquí y Benúl Torres que se ha unido al grupo de adelante y agárrate el brazo que nos vamos al otro lado venga y hay que ir arrimándonos arriba porque no nos podemos y mañana no hay carrera porque media mar no abre oye por aquí no hay poca gente a ver si ya van llegando bueno, no sé será por ahí bueno, subimos y vamos hasta ahí y nos enteramos en vez de ir ahí nos vamos arriba a la acera porque yo me estoy mojando por todas partes este es Alexander Gutiérrez de Berri ¿qué éramos ya? ¿la cuarta o quinta vuelta? yo no sé aguanta un poco aquí yo digo no sé si la cuarta han entrado ahora o es la quinta no sé pero seguramente será la cuarta yo necesitamos una secretaria joder una secretaria ¿para que diga las vueltas? bueno por lo menos para que diga las vueltas después ya hablaremos y para más y para poco más ya no, para poco más porque ya viendo cómo tenemos el pitu estamos ya para mirar cada poco ya nada para nada ya oye el granito que está dando las piernas por detrás que no mira nos va a dar nos va a dar a ver porque tienes nada ahí que no tú sigue ahí han dicho siete vueltas ¿no? ¿cómo? ¿que iban a dar una más que el año pasado? el otro año joder no te se me parece bueno, no no ha dicho el juez el joaquín no ha dicho a la salida sí, hombre según están dando los juveniles que dieron cinco tenían que dar siete pero me parece que es una pasada ahí está Monicha a ver Monicha reza al santo de este pueblo que no sé cuál es que no se rompa la cadena ni ahí vamos venga pequeño venga pequeño venga 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 como son los grandes en tu casa a ver Miguel si se ha ido ya definitivamente de Guaresti y de Aitora Hernández ahí baja Miguel ahí entre los árboles no le ves a Miguel a la derecha Miguel ahí viene Miguel el de los árboles ahí está Miguel Sánchez ahora nieva graniza y la de mi madre ese que viene es quien es es Aitor Hernández tercera posición Guaresti un poquitín por detrás tercera ahí va cuarta va Guaresti vamos a ir hacia arriba vamos dirección meta porque aquí ya no hay quien pare yo estoy calado entero ya ahora pues venga vamos para calarme a mí esto tela como será el puto agua esto no pues venga para arriba espera vamos a echar aquí esto es lo que ves y ya está espera este grupo no te vas a poner el grupo que viene aquí a ver esto ya es una mezcla de granizo nieve y todo ya hasta ahora después de la graniza viene el sol ese quien es Gary Bravo a continuación sería quinta posición ya pero ya han pasado cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro cinco, cuatro quinto Ivón Ruiz continúa fuera atrás ahí está el del Ken Pharma Ivón Ruiz ahí viene esa grupeta encabezada por el que ha pasado es Ivón Ruiz este Aris Ramón a continuación con Aurelín Quilez y con Garmendia y con Jesús Torres y nos vamos para arriba venga espera espera que me mojo venga venga para arriba vamos a dar esta y a la siguiente nos vamos hacia arriba yo creo que esta puede ser la quinta por si acaso a la otra ya nos vamos hacia arriba tienes buena carga la pequeñina como lo sabes ahí ahí pasa a ver la estrategia desde Barrena a ver ahí está abajo viene Municha por delante viene el corredor de Berriz Alessander Gutiérrez aquel de abajo en Municha ahí está la cabeza de carrera entran a campa Miguel Sánchez continúa en segunda posición el del Caja Rural ahí va Municha ahí va Municha entró Aitor Hernández en la campa por abajo entró Guaresti también y aquí está Municha por la izquierda va Alessander Gutiérrez que va a ser doblado por Municha en esta próxima vuelta ahí está Municha aquí por la izquierda sacas ahí a Miguel que viene a Miguel aquí en la parte de abajo bueno como acaba con este sí como estamos de carga venga 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 ahí va John ya tenemos el castreño continúa en segunda posición vamos a cortar la corriente mételo déjame ver donde lo meto mételo en el bolsillo ahí va la tía de Municha prepara la cartera que hay que tomar hay que tomar nuestra colisa ahora hombre ahí está el castreño Miguel Sánchez en esa segunda posición esperemos que tenga otra vuelta a ver si todavía se va la gente no sé si va por el agua o porque va a la última vuelta pero bueno está bien fácil de saber si no hay nadie bueno pues ya por aquí yo creo yo creo que no no cuarta para Guaresti quinta para Hitor Hernández ahí va Guaresti y Hitor Hernández bueno si no lo hagamos pues lo hagamos aquí que también vale cuarta quinta venga por abajo ahí viene Gary Bravo con Yvonne Ruiz del Ken Farma el delante del Euskadi los dos corredores y por atrás viene aquella grupeta de tres con Garis Ramón encabezándola con Garmendie y en el medio es Aurelín Quilet francés el francés que parece que se pasa por delante no sigue Garis Ramón por delante en ese grupo y este de la parte un poco más arriba ahí sigue Garis y ahí va Garis y ahí va Ivonne ahí ahí hay un poco de culo al viento joder si nos ponemos de culo al viento no nos jode como las vacas bueno pues nos jode ahí va los dos elite uci aquí tenemos Aurelín Quilet y Aitor Garmendia por detrás viene Jesús Torres el mañico ahí está el maño por atrás ¿cuánto quedará? ¿oyes tú algo para allá? no, ya nada estamos jodidos antes Javi me hizo que igual quedaban dos vueltas o sea que ahora dos a ver a ver vamos a ver a ver a ver no, no que si no no puedo caminar ahí viene viene negro de poco vale, vale hay una parada y otra y otra espera un poco hay dos mejores espera un poco ay se fue ahí viene Joseba León a continuación ahí va Joseba León Municha a la derecha vamos ahí baja Municha estoy casi a 200 así que la rey como andamos de vuelta la rey esta y otra ahí va parecía que iba pinchado esta y otra bueno pues se acercó un poco ahí Guaresti ahora a Municha ¿no? sí a Miguel perdón a Miguel a Miguel sí, sí se acercó un poco venga 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 ahí continúa Guaresti ahí en el fondo del bosque ahí viene Guaresti continúa tercera posición ahí viene Aitor venga Aitor que está ahí que lo tienes vamos vamos que lo tienes ahí vamos venga ¡Gracias! Ya te aviso yo aquí. Se viene un poco más atrás. Es una carrera por atrás, ya. Eva Iván López por adelante, este es el zubero. Mijánjo, me parece que se llama. Paso, paso. ¡Venga, venga, 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 venga! Sí, bravo. Iván Ruiz, que viene con problemas, por lo que veo que viene con la bris. Iván es aquel, a ver, vamos a ver. Sí, es Iván Ruiz, que viene con problemas. ¡Venga, Iván, venga! ¡Venga, Iván, venga, venga! ¡Venga, Iván Ruiz, la Armendia! ¡Va a pinchar adelante! ¡Ahí va Aurelín Quilex, el francés a continuación! Y vamos para allá. ¡Venga! ¡Venga, la de arriba, la de arriba! ¡Venga, la de arriba, aquí! La de arriba esta, al final de la vuelta ya, porque, joder… Espera, espera, que no puede subirme. Dos veces… Nunca me he calado esta chaceta… ¿Y lo no? ¡Ay, es que quién está ahí por detrás calado, eh! ¡Apa! ¿Está bonita por debajo o qué? Este es Aurelín Quilés, el francés. ¿Ahí está bonita ya? Creo que va a entrar en la última vuelta, creo. ¿No? ¿Falta otra? ¿Es meta? Joder, pues si es meta... Vamos a meta, nos dicen ahora aquí. Bueno, si es meta, le cogemos aquí, por favor. Vamos a ver. ¿Qué, el meta? ¡Ey! ¡Ey! ¡El meta! Quedan dos. Ahí va, que dice que aquí no hay otra vuelta. Ahí va, Municha. Miguel, abajo en la capa de la derecha. Ahí viene Miguel, por la derecha. La gente se ha ido para el bar y para las caravanas, como va a estar aquí. Ahí está, Miguel, seguro. Última vuelta ahora, sí. Ahí va Miguel. Va a entrar en la última vuelta, segunda posición. Guarresti, abajo. Tengo la silla ahí abajo, yo voy a ir a por ella. Voy a ir a por ella en un segundo, ¿eh? ¿Vale? Pues no, vale. Ya preparaba la sesión. No, vete tú con el paraguas. No, traí, traí, a ver si se vuela. No, venga, bueno. Voy a poner algo por ella. Ahí va Guarresti. Guarresti, Aitora Hernández, el siguiente. Y el siguiente vengo yo primero con la banqueta, aquellos. El siguiente viene los... Ese es Guarresti. Voy a por ellos. Gracias. Gracias. Entraremos los dos en calor, entonces. Gracias. 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 Ahí baja también de la zona del bosque Hitora Hernández, por detrás de Guaresti No le vi Sí, por favor Y hacia la zona baja del río Ese de abajo del Guaresti Es que baja ahí, cruza a la izquierda Hacia el caserío No, no, que lo cojo bien aquí A ver, ponlo ahí A ver, ponlo ahí A ver, esto hay que subir Ay, ya no aguanto más Este parece Ariza Ariasun Y Jonathan Bilbao Y Iván López Aquí Iván López Venga, venga, Jonathan Venga, 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 venga Se me ha ido La olla Venga, Jonathan Paneagua, Jonathan Bilbao Iván López En cualquier momento Está llegar ahí Municha En esa esquina del caserío Aquí está Municha Que va a ser ganador de este segundo ciclo cross El paraguas de Caray El paraguas Parale, parale, parale En la primera edición de dos segundos Detrás de Jorge Izaguirre Ahí viene Miguel Sánchez Que se le acerca Le ha ido recortando Ahí poco a poco Le ha ido recortando Le ha ido recortando Pero no va a llegar Pero bueno Ahí está Venga Venga pues Venga, venga, venga Venga, venga 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 los dos A ver No, no, no ¿Qué es lo dejas ahí? ¿La silla? ¿La dejas ahí? Sí Echala más allá No, échala más allá Que no estorbe Dios mío ¿Cómo estoy? Bueno Le vamos a joder los chacolís aquí a la tía ahora Yo no sé si tomaré nada Tomaremos chacolís lo que sea Hay que tomar Quitar el frío que tenemos ¡Ay! Gracias ¡Apa! Tengo su manguerita ¡Horre! Ah, mírala Mírala la tía Aquí está la tía Aquí está la tía La tía del pequeño Ahí viene el de Agadiño Ganador de este 5 crocs De... Garay Mañana que descanse Que no corra en el publo Para no quedar mal Con la poliza de hoy Tiene bastante ya Ahí está ¡Bien! ¡Bien! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Venga Miguel Sánchez Que ahí al final Le ha ido recortando Recortando Y... Poco le ha faltado Pero... Faltó ese poco Ahí está Primer sub-23 Para el castreño Miguel Sánchez Ahí anda rondando La historia Un día y otro Y... Pero... Aún ya llegará ¡Bien! ¡Qué bien pasa! Levantan las patas Las piernas ¡Madre mía! La tercera posición Pañaki Guaresti El Alavés Corredor de Leiser Segundo Sub-23 Recordar el sábado Estaremos en la mesa Haga el domingo En Navarra Que esta es la prueba De Urgain Ahí al lado de la Oshasua Venía Aitor Hernándo A continuación A ver Quién viene ¿Venía Aitor? ¿No te interesa Quedarte con esa unidad Ahí está, Héctor Hernández. Cuarta posición. Ahí está. Acopándole toda la familia. Ahí va, pero que yo al chico. Ah, que voy a ver para abajo. Carrerón. Mira, mira, un... A la manguera. Ay, de costor. Aquí la urbilla de costor. Vaya felices, eh. Estoy descojorado yo que, mira, me imagino. Aquí están los cuatro, mira. Ahí está, Héctor, está ahí. Ahí está, Héctor, de costor. Ahí tiene. Ya, ahora, ahora. Por atrás. Por, 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 por. Venga. Cuarto, eh. Cuarto. A ver, venía Garicoy, bravo, en quinta posición. Se pone a llave otra vez. Se confirma. El barro puro, o sea, no se ve el naranja por ninguna parte. Quinta posición, a ver, que no la liemos como el último día, a ver si es él, ¿no? Ay, no, es del Garmendia. El Garmendia, quinta posición para Héctor Garmendia aquí, pues bueno. Muy bien. Sexta para el Alavés y élite UCI, Iván Ruiz. Octava para el sub-23, Ari Ramón, Alavés también. Novena para Garico y Bravo, élite UCI del carácter Euskadi. Décimo, el francés Aurelín Gilet. Undécimo, el mañico Jesús Torres. ¡Ale, Jesús! Era alto o alto, ya, no me acuerdo. Qué memoria. Y con el mañico Jesús Torres cerramos esta retransmisión después de cuatro horas ininterrumpidas de psicocross. Vamos a descansar un poco, que mañana tenemos otras cuatro en Abadiño, en esa internacional. Así que nada, un saludo y mañana, menos mal que trabajamos bajo techo. Gracias a los mulichas. Pues, claro, un abrazo y vamos a tomar un vino con la... Gracias. Gracias.